Hola Zeyna, este es un regalo muy especial desde Texas, vía Londres, por Mariachi y las Adelitas. ¡Felicidades! Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar Qué lindo está la mañana, en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a tu visitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores La vida de los batizos cantaron los muy señores Ya viene amaneciendo, ya la luz el día nació Levántate de mañana, mira que ya amaneció Love of my life, you heard me Breaking my heart, and now you leave me I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry Gracias.